Sí, estamos acá intentando hacer beneficios para solventar algunos gastos con respecto a remodelación de trajes y renovar un poco siempre el indumentario y poder sacar a los chicos a bailar afuera. Y bueno, vamos a tener una venta de pizzas para el viernes 14 a 100 pesos, listas para el horno como nos caracteriza siempre, hechas por los papás. Así que es algo muy artesanal y siempre lo hacemos nosotros con la ayuda y colaboración también de los bailarines. Porque al ser adolescentes ellos también vienen a colaborar y a armar las pizzas. ¿Estos dónde se van a entregar? ¿Están, digamos, la gente ya vendiéndolo? ¿Están en la calle? Sí, los chicos ya la están vendiendo, también están pasando las publicidades por las radios locales y los cablevideos. Así que se van a entregar acá en la sede o los chicos también se hacen cargo de llevarlas a domicilio. Pero para aquellos que se los encargan mayormente son muchos aquellos los que se los llevan y si no, bueno, acá en la sede social por el mediodía ya van a estar siendo entregadas y si no la nochecita durante el ensayo también va a haber posibilidad de buscarlas. ¿Esto es un beneficio importante para ustedes? ¿Cómo vienen trabajando con el grupo de bailar? Y sí, es un beneficio importante porque es la única entrada económica que nosotros tenemos para solventar nuestros gastos y también para ayudar a los papás con respecto a la fabricación de trajes o cuando hay algún evento que tengamos que viajar, ellos con los beneficios ayudamos a que paguen sus gastos también. Así que, y el cuerpo de bailar viene muy bien, quedaron solo 5 parejas, los chicos se fueron renovando pero vamos a tratar de subsistir, como quien dice, para seguir manteniendo viva a nuestros antepasados. ¿Tienen programado y presentarse, hacer alguna presentación en los meses próximos? En los meses próximos todavía no tenemos nada, no ha salido nada por el momento. Está bien, tiene que ver mucho la situación económica que hoy está transitando nuestro país pero sí estamos trabajando con instituciones, bueno, tenemos una interdisciplinaridad con la escuela. Esta tarde me llamaron para trabajar con las chicas del jardincito así que los chicos van a estar yendo a las escuelas a enseñarles a los más chiquitos a bailar y bueno, también es una buena manera y oportunidad de traer gente y nuevas personitas del semillero. Y bueno, en un marco de los 160 años de la colonia San Carlos donde, digamos, esta asociación tiene mucho que ver en estos orígenes es importante entonces poder compartir la cultura con las instituciones. Sí, sí, ni hablar, por ahí trabajar en conjunto que es lo que más nos caracteriza a nosotros poder ayudar a todos, como hemos hecho años anteriores con los jardines de San Carlos Centro, también con las escuelas primarias también lo hacemos acá en nuestra localidad y siempre trabajando en conjunto con ellos y bueno, también preparándonos para los festejos del 7 de octubre en la plaza preparando como un teatro, perdón, un museo, no un teatro un museo medio viviente porque también tenemos personas históricas en la asociación en las cuales van a participar y vamos a estar demostrando todo lo que nos caracteriza, que trajeron nuestros antes pasados y bueno, un par de fotos también que tenemos de Francisco así que vamos a trabajar con ellos. Exacto, esto se realiza en el marco de la red de instituciones donde ustedes también tienen participación. Sí, sí, lo hacemos con ellos y bueno, por parte de la comuna y así que esta tarde vamos a estar trabajando todos juntos y demostrando en un pequeño museo todo lo que nosotros tenemos y bueno, también bailes típicos y comidas típicas suizas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!